Señoras y señores, déjeme contarles, ahora se le puso la cosa fea al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y vamos a hablar del por qué les estoy diciendo esto, y es que migrantes recibieron al presidente de México en Ciudad Juárez con gritos y protestas. Así es, los migrantes exigen justicia, los mismos migrantes que el presidente de México habría invitado a nuestro país, ahora son el dolor de cabeza del presidente mexicano, y lo digo textualmente, lo cito, porque él dijo en una conferencia que iba a haber trabajo para todos en el Tren Maya, eso incluyendo a los migrantes, así que bueno, la responsabilidad ahora también debe de ser del presidente mexicano. Y es que Andrés Manuel López Obrador fue interceptado por migrantes en su salida del gimnasio de bachilleres de Ciudad Juárez para tener una reunión con trabajadores del Banco del Bienestar y servidores públicos. Los centroamericanos gritaron una serie de consignas al presidente de la república, exigiendo justicia por la tragedia del incendio del pasado lunes 27 de marzo, en un centro del Instituto Nacional de Migración de México, donde decenas de migrantes lamentablemente fallecieron y otros resultaron heridos. ¡Josotros! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!